¿Qué tal amigos de TARAPOTO? Porque somos Gran Oquesta Este 21 de diciembre ven a celebrar los previos a la navidad En la discoteca PACHANGA Y las mujeres se entran completamente gratis Ya saben, los esperamos Porque somos Gran Oquesta ¡Sale! Este jueves 21 de diciembre Llega Pachanga La Gran Orquesta Internacional La Gran Orquesta Internacional de Cristian Domínguez ¡Gran Oquesta! Con los más guapos de la cumbia Alegría, diversión y buena música Las davitas ingresan gratis Jueves 21 de diciembre En Pachanga Con la Gran Orquesta Internacional ¡No te lo pierdas!